Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Baúl de los recuerdos Oye chiquillo que es lo que hiciste Paúl te lo recuerdo Te sueño de noche y de día pienso en ti Ay muchachito que me habrás hecho Paúl te lo recuerdo No se que me pasa estoy loca por ti Cada momento pienso en ti